A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que usted Paso la noche llorando, paso las noches esperando Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted Porque se sigue negando Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de todo, lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera Nadie me espera lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Adelé? No. 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 Gracias por ver el video.